Para ir a ver qué es lo que pasaba Y me di cuenta que en el primer video El número uno No sé realmente cómo funciona esto exactamente Y descubrí a... Hola, soy Anderson Y como lo acabas de ver Soy nuevo en el mundo de YouTube Y déjame decirte que tengo la clave Para que sepas qué tipo de YouTube quieres ser Primero que todo Macho alfa, mujer omega Que quiere ser principio y fin de todo Déjame decirte Que aparte de lo que te dicen De ser original y de tener ideas sanas Ideas sanas Tienes que hacerte una imagen De cómo debes hacer un video ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, tienes que saber quién ser Yo, por ejemplo No tengo ni la más mínima idea De lo que estoy haciendo ahora Pero antes que nada De poder seguir con esta historia tan fascinante Tengo que comentarles que estoy en un estrés Ni el verraco Tengo que limpiar la casa Llamar al señor que se ocupa de la calefacción Porque llevo una semana con agua fría Polarmente fría Porque aquí en Francia Que es donde yo vengo En el mes de mayo Sigue haciendo un frío infernal No importa El tema de hoy Es qué YouTuber quiere ser Y te lo vamos a mostrar Aquí en Blacksons TV Claro que todo Como estoy así Déjame ponerme Estas gafas Que son la recuca ¿Me entiendes? Te ponen tipo hipster Así en los años 3480 Donde hicieron una película El libro de Elia Lovdessel Washington Vamos a proseguir Con lo que más me gusta Con lo que más me fascina Con lo que más me da La limpieza de mi casa Tenemos Salchichón Para el chico Que ya no es vegetariano Una mermelada A botar ya Un café que lleva dos días aquí Soy un desastre completo O sea Donde mi mamá me vea realmente Lo mejor de limpiar Es cuando tienes máquinas de lavar Sobre todo para aquellos Que no les gusta lavar platos Es tan práctico Estas máquinas Que hasta ahorra más agua Que si lo estuvieras lavando Tú mismo a mano Vamos a dejarlo así Limpio Me baño Me visto Y seguimos con el video Gorrita ¿Qué haces en el suelo? Vamos a ponerte aquí En el muro De las gorras de Blacksons O sea A mí Vañarse Con este clima Con agua fría No se los recomiendo Y así amigos Concluye El peinado Para ser YouTube Ahora seguimos Con la ropa Bien bacana La percha Como decimos nosotros En Colombia Ya tú sabes Bueno Ya estamos listos Con la ropa Lo vamos a hacer Con la ropa De Blacksons Antes de empezar Con el video Déjenme hacer Algunas llamadas Porque Pues tengo que irme Tres días De mi casa Me han echado Como un perro abandonado Que nadie más quiere Bueno No mentira Llega un señor De Airbnb Se va a quedar Tres días Aquí en la casa Y yo ahorita Tengo que Encontrar un lugar Donde dormir Hasta el viernes Estamos a martes No se Para ser sincero Llamaré a un amigo A ver si tendrá Para dejarme dormir Allí en la casa De él No tendré que llamar A la ex novia Que es la que siempre Me apoya En este tipo De situaciones Vamos a ver Que pasa Las llamadas Son las 8 y 40 De la mañana Así que no creo Que me vayan a responder Como el de Airbnb Llega a las 10 y media 10 y 45 Necesito realmente Encontrar rápido Una solución Llamaron mi mejor amigo No responde Bueno Ya tenemos el maletín hecho Chaqueta puesta Gafas En el acto Abrochamos Los cinturones Y nos fuimos de paseo Casi me olvido De De la esencia Mágica Para ser Macho Alfa El spray Para el cabello El desodorante Esparta Y la cera De coco Base naturalmente Para que el cabello Se vea Fuerte Y sano El desodorante El desodorante El desodorante Hola muchachos, ya llegamos a Basilea Y es donde nosotros estamos situados, es donde se come la sopa de queso y donde la gente habla muy chistoso Déjenme decirles que esa ciudad realmente me fascina por la multitud de culturas que se encuentran aquí Es supremamente comparado como a Barcelona o otras ciudades grandes Por lo tanto Basilea no es una ciudad inmensa, es una ciudad realmente muy pequeña que se podría hasta confundir con una villa Pero déjenme decirles una cosa que todas las personas aquí están completamente locas Tanto latinos como suizos alemanes Viven en armonía a pesar de la diferencia de idiomas Aquí les presento a mi ex Hola mi gente Estaba en Francia, me iba para Suiza Y ahora vamos para Alemania Tres países en un día en realidad Y no lo tenía planeado, el plan era realmente explicarles cómo ser, qué youtuber ser Cuidado con el viejito Entonces ahora, después pongo el video De cómo ser un youtuber, qué tipo de youtuber toca ser, o sea, debe ser ¿Me entiendes? ¿Y tú cómo lo sabes? Ahí está la pregunta del millón La pregunta del millón, ¿cómo lo sé? Vamos dirección a Alemania a hacer unas compras Ya estamos ya Sí, eso es típico de la gente aquí, del que viven en esta zona de los tres países donde Muchos viven en Francia porque es barato vivir en Francia Viviendo en Francia, trabajan en Suiza Porque ganan mucho mejor que en Francia y en Alemania Y hacen sus compras en Alemania porque es mucho más barato que en Francia y en Suiza O sea, en domicilio, en Francia es más barato que en Suiza y en Alemania Trabajo que rinde más en Suiza que en Alemania y en Francia Y la comida en Alemania que es más barata que en Francia y en Suiza Esto se llama el país de las tres fronteras, ¿no? Voy a dar un video sobre ese tema Ahora les mostraremos un poco de... ¿Cómo se llama en Alemán? Se llama... Drei Lenderreta 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 Sí Ahora estamos hablando alemán Le vamos a dar una pequeña muestra de francés Podemos hablar seis lenguas Él y yo Y juntos son... ¡12! Son las mismas seis lenguas que hablamos Drei Lenderreta ¿Francés? ¿Francés? ¿No son francés? Sí, no soy francés ¿Tes seguro que eres francés? Sí, no sé ¿No quiero hablar? No, 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 no No quiero ni... ¿Tienes problemas? Porque la señora va a París, ¿Manoel? Bueno, yo soy profesora ¿Es español? Sí, estamos Habla más como lo dominicano porque ya tú sabes ya está activo ahí en el ámbito No, no, yo hablo muy bien el español si quieres, pero cuando no quiero yo hablo como un... no, dominicano ¿Puedes hablar en inglés también? Sí, sí Así que me dijo la última vez que estoy mejor ahora Sí, te vas mejor ahora Hablando en caso de hablar en inglés Hablando en español Sí, pero yo lo hablo mejor porque... No es verdad, no es francisco No sé si lo escuché como le dice R No se dice R, si dice R, allora ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Alora? ¿Alora? Pero creo que ella... Ella habla más portugués que yo, ¿no? Yo, sí Yo no hablo mucho... Yo no hablo mucho bien portugués, pero... Tú hablas de portuguesa ¿De Brasil? El portugués más lindo del mundo, carajo ¿Eh? ¿Eh? Y... ¡Boom! Muchachos, señoras y señores Llegamos al momento crítico de la parte emocionante de esta escena Lo que todos nosotros hemos estado esperando La parte donde vamos a decidir qué tipo de youtuber vamos a ser Ayer ya después de todo ese tan largo y como no había dormido Ya llevaba 31 horas sin dormir Terminé muerto, 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 muerto Así que bueno Eh... Lo he repetido muchas veces en este video He dicho que sigo mucho a Luisito Comunica Me gusta su manera de ser Me gusta como él explica las cosas Me gusta como... El entusiasmo que le mete Y el... Y el valor que tiene para salir a la calle a hacer videos Porque sinceramente Hay que tener unas pelotas pero muy grandes para poderlas hacer Porque siempre estás con ese miedo Uy, que pensará Ah, yo estoy hablando con la cámara Todo el mundo se voltea a mirarte Yo más que todo siendo negro Me da más pena Van a creer que... Eh... Que estoy haciendo algo Y no es así Por ejemplo Eh... Una vez quise hacer un tutorial sobre los diferentes precios En los diferentes... O sea, sobre los precios en los diferentes países En los que yo mantengo Que sería Francia, Suiza, Alemania Lo han visto en el... En el... En el video Y siempre que... En todo lugar donde yo andaba con una cámara Me hacían un problema Ah, no Que aquí está prohibido Que esto y que lo otro Ah... Y yo no entendía por qué Hasta que uno Por fin Por fin Me dijo que... Que eso son señales de terrorismo Que uno nunca sabe si yo estoy planeando hacer un robo Vamos a hacer un atentado Y... Ah... Vale... Vale... Ahora entiendo Porque soy negro Porque llegó un blanco con lejitos verdes No le van a decir nada Lo van a dejar grabando Entonces... Yo con mi cara de... Malo que tengo Déjenme mostrarle para los que no conocen a... A Luisito Comunica Dudo que no lo conozcan Si hablamos español Creo que tienen que haber escuchado por lo menos Porque bueno... Es una persona que ahorita tiene 5.5 millones de seguidores O sea... Y... Así... Amigos míos ya llevo aquí un buen rato Y simplemente no sucede El señor sol se niega a llegar Por fin salió el sol Y no solamente lo pude grabar con una cámara Si no con dos ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a parar en una playa llamada Zipolite Que es una playa eh... Nudista Una playa donde la gente puede caminar sin ropa Entonces eso va a estar cool, eso va a estar muy emocionante Yo ya he ido a esa playa tal vez unas dos veces Bueno... Como han visto Luisito es una persona muy comunicativa Eh... Creo que nunca se le sale nada De... De su vista Vamos a decir que... Habla, comunica, tiene buenos consejos Una persona muy ética Un humor muy bueno, muy abierto Hay veces sus risas burletonas, ¿no? O sea... Es lo que yo creo que llama mucho la atención Llevo mucho siguiéndolo a él O sea... No quiero hablar demasiado sobre... Sobre... Sobre un sitio en el que él está haciendo propaganda ni nada Pero realmente lo admiro mucho como persona Y... Me parece... Bastante profesional en todo lo que hace O sea... Muy limpio, no exagera con todas las cosas que tiene que hacer Sobre las preguntas de si les gusta el video que estoy aquí Y cosas así, por ejemplo, no sé... La cooperación que él tiene con sus amigos Y... Eh... Bueno... Pero me dije... No, no, no... Es que si hago eso... Me va a ir mal O sea... Me... No... Bueno... Es que si hago eso... No sé... La gente como que dirán... Ah... Estás copiando a tal... Y... Y él hace poquito... No sé... En... Creo que... Fue en el video... En un video de Nueva York... Que él estuvo de visita... Que tuvo que ir a Google... No me acuerdo... El nombre... Él pronunció el nombre de un youtuber que él admira... Que... Se llama... Ahora... Out on Play es un personaje... Realmente... Muy especial... Casay Neistat... Así lo llamaría yo... Neistat es un hombre... Yo pienso que... Más o menos holandés... Húngaro... Si no... Holandés diría... Eh... Y yo me dije... Mira... Bueno... Quiero ir a ver ese... O sea... Quiero ir a ver ese muchacho... A ver... Porque... Que Luisito diga... Me fascina... Que quiere encontrarse con él... Es porque realmente... Es alguien que... Más o menos... Lo inspira a él también a hacer sus videos... Y... ¡Bum! No digo que Luisito hace los videos... Como él los hace... Sino que... Ya veo de dónde saca su inspiración... O sea... Este personaje es súper famoso... Tiene... Si no me equivoco... Unos 7 millones de seguidores en YouTube... Y... Y es bueno... Los cortes que hace... Cómo entra... O sea... La simplicidad que él tiene para hacer... Se nota que es un profesional de videos... Yo por ejemplo... No sé si Luisito será profesional en videos... Pero... Eh... Los hace muy bien... Así que... Me fui guiando por esa parte... Como les comentaba... Me daba miedo... Entonces yo me dije... Bueno... Vamos a... A ver un poco las tendencias... ¿No? La de eso... Porque se habla mucho de las tendencias en Google... En YouTube... Que si uno quiere ser famoso... Uno debería... Uno tiene que saber más o menos... Qué es lo que la gente pide... Qué es lo que la gente más ve... ¿Cómo uno puede saber eso? Yendo a tendencias... Me fui a tendencias para ir a... Para ir a ver qué es lo que pasaba... Y me di cuenta que en el primer video... El número uno... Que eso fue hace dos noches... Un español... Porque como estoy en Europa... Creo que... Eh... Yo preferí más o menos guiarme a España... Para que después sean los primeros en ver los videos... Y ya después de ahí... Yo creo que se va moviendo el mundo entero... ¿No? No sé realmente cómo funcione esto exactamente... Y descubría... Ah... 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 Y gracias a eso... Bueno... Pues ya uno tiene seguidores... Uno ve lo que pasa... Creo que como youtuber... Voy a estar obligado a hacer algo así... O sea... Obligado no... Porque... No quiero caer en eso de... 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 De estar siempre siendo... Chales que me quede porque todo el mundo lo mire... Claro... Si es algo que me gusta... Si es algo que me llama la atención... No dudaré... No dudaré en hacerlo... Mostraré el video de Ironplay... Mi sorpresa ha sido cuando he pensado... Coño... Voy a probar a ver qué tipo de sonrisa... Me pone la foto que tengo en mi DNI... Pero esto que es... Por favor... Que soy el puto Pablo Escobar Gaviria... ¿O qué? ¿Por qué me pone... Cara de narcotraficante? Tranquilo Gustavo... Tranquilo... Sea más respetuoso... Mi nombre es Auronplay Escobar Gaviria... Y algún día llegaré a ser presidente de la comunidad de YouTube... ¡Jove puta! Este sería el Auronplay, ¿no? O sea, un español realmente tiene 5.4... O sea, 5.4 millones de seguidores en YouTube... Por algo lo tendrá... O sea, es una persona muy histérica para mí... Para mi gusto, para ser sincero... Yo no podría ver todos sus videos... Lo que más me gustó de todo fue, pues, como... Todo buen colombiano, la imitación de Pablo Escobar... Pero... O sea, como lo digo... No... No... Sería alguien a quien yo tendría como... Imagen para volverme YouTuber... En mi punto de vista... Es que... Imaginármelo sería un poco... Es casi imposible... Jejeje... ¿Pero qué pasa, piros? ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? ¿Cómo va todo? ¿Juicioso o no? ¿Ah? Bueno, hoy vengo a presentarles un problema... Que tengo con el teléfono... Con esta mierda de aparato... Que me han vendido a mí... En toda la vida... Que no sé qué hacer... ¿Y tú qué piensas, Gut? ¿Ah? Venga, que este hijoputa no me responde... ¿Ah? ¿Ah? Lo que sí sacaría... Es, por ejemplo... Eh... Su manera de ser directo... O sea, me gusta que sacó la app... Porque puso en cuenta muchos YouTubers... Que querían sacar... Sobre todo lo del challenge de la aplicación... Pero... Pero... Él lo hizo a su moda, a su estilo... Sin tener peras en la lengua, por ejemplo, ¿no? Y encontré el canal de Wismichu... Les voy a mostrar rapidito... Un... Una partecita... De lo que es Wismichu... Eh... Cierto, por cierto... Que se me ha olvidado decirlo en la oficina... Aparte de que os paséis por el enlace de la descripción... Donde hay más pruebas... Y de que dejéis un buen like... Pasaos también por los canales del resto de YouTubers... Que me ha ayudado a grabar todo esto... Bueno... Lo tengo mucho que decir conforme a este video... Así que... Pasemos al próximo video... Yo no quiero hacer videos en francés... Solamente quiero mostrarles... A este personaje francés... Es una persona con bastante energía... Como los que acabamos de ver antes... Pero él tiene una energía más positiva... Con un humor... Con... Con... Con un humor único... Con un humor único... Eso... Pero dilo ya con el acento colombiano... Las excusas no se televisan... Decía mi profesor de taller audiovisual... Y tenía razón... Si hay un problema... Se resuelve como sea... Tres tristes trucos audiovisuales... Que en realidad son cuatro... Pero si no... No rimaba... En los tres... Tristes... ¡Comencemos! Creo que esto fue suficiente... Para poderles demostrar... Más o menos lo que yo quería hablar... Sobre la creatividad... En hacer videos... Me gusta ver mucho... El canal de Juan Pedro TV... Me gusta su manera... En como él entra... Como él hace sus intros... O sea... De él ha aprendido a hacer la miniatura... Como darle una imagen a mi canal... Busca mucho... Para aquellos que quieren hacer youtubers también... El camino más fácil... Así que si quieres tener un buen camino... O quieres ser creativo... Puedes ir al canal de Juan Pedro TV... En fin... Último video... ¡Uff! Muchas... 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 Muchas gracias a todos... A todos... Porque esto es un camino... Súper largo... Siempre hay cosas que aprender... Siempre hay cosas que descubrir... Siempre hay maneras nuevas de disfrutar... Como han visto... No todos los youtubers españoles... Son histéricos... Y de mala vibra... Este youtuber aquí... Me gusta... Porque... Es una persona muy productiva... Es muy... Zen en su manera de hablar... Y te da tranquilidad... Yo... Ya... Bueno... Eh... ¿Por qué lo sigo? Porque es una persona que realmente... Eh... Aparte de que explica... En todos sus videos... Fotográficos... Tanto como... Cinematográficos... Eh... Perfectamente... Es una persona que habla... Sobre... Las... Los gastos... En Europa... Así que... Llegamos con la conclusión... De... ¿Qué youtuber ser? No... Te mates mucho la cabeza... Sé tú mismo... Realmente... Déjate inspirar de otras personas... O sea... Haz como... Lo que yo he hecho... Me he dejado guiar... De muchos otros caracteres... Que pueden influenciar... Mi personalidad... Miren... A sus... Seguidores... O sea... A las personas que siguen... Escríbanles... Comuníquense con ellos... Síganlos de verdad... Eh... Aprendan mucho de ellos... Tomen notas... Es muy importante... O sea... Yo... He aprendido que escribiendo... Realmente... Cosas chiquitas... O sea... No son cosas grandes... Son cosas pequeñas... Ahí puse... Por ejemplo... ¿Qué youtuber ser? El título que le quiero poner... Le dije que... Juan Pedro TV... Fue que me ayudó a... Pues... A darme ideas de la imagen... Porque la imagen es muy importante... Le me dejé llevar de... De Luisito... Auron Play... O Wismichu... Por ejemplo... No... Eh... Ha aprendido que hacer videos... Sentado en una silla... No es tan malo como parece... Y como revenguo... Eh... Realmente es necesaria... Para hacer ciertos videos... Ellos son profesionales... Yo no soy ningún profesional... Nunca hice cursos de fotografía... Ni nada... Pueden ir a ver en Instagram... O en Snapchat también... Hay veces mis fotos... Mis inspiraciones... Y todo... No son para nada malas... Hay algunos buenos likes... Les dejo ahí también abajo las inscripciones... Para que se inscriban en Instagram... Y en Snapchat también les dejaré mi nombre si quieren... Y bueno... Espero que les haya gustado el video... No lo olviden... Sé tú mismo como YouTuber... Eh... Déjate guiar de otras personas... No tengas ese pensamiento de que... De que vas a copiar... No vas a copiar... Siempre serás único... Siempre y cuando... Hagas lo que a ti te guste... Y lo que tú pienses... Claramente está... La inspiración... Viene de otras personas... Así que... Inspírate siempre... De los más grandes... Chao... ¡Gracias!